Hola, ¿qué tal? Estoy aquí para darte mi más honesta y sincera versión de una experiencia totalmente increíble y transformadora que he tenido en los últimos 60 días. Mi nombre es Antonio Sastre y soy experto en mentalidad estratégica y ventas de alto impacto. Hace 60 días tomé una decisión que me cambió la vida, me transformó la vida. Decidí entrar en la escuela de Miguel Ángel Romero, en Enamora Enseñando. Tenía resistencias, no encontraba la persona adecuada que me supiera llegar para transformarme. Me cuesta quizás confiar un poco en quién me va a capacitar. Y realmente logré conocer a Miguel y tomar la mejor decisión de mi vida. En 60 días que ha durado la capacitación, he logrado una transformación impresionante. Mi sueño es ayudar a las personas a cambiar la mentalidad, a transformar su mente para realmente lograr todos los objetivos que quieran. Puedo mostrarles el camino cómo hacerlo, pero lo que no sabía es cómo llegar a toda esa gente que ahora, después de 60 días, la tengo súper clara. Además de eso, me preparó para estrategias en empresa, para capacitar a empresas, para formar a empresarios. Algo que yo lo miraba muy lejos, algo que realmente también me apasionaba, pero que no sabía cómo hacerlo. Entonces lo mío era el mano a mano, era mentorías individuales. Hoy la tengo súper clara de cómo llegar a las empresas y cómo realmente transformar la mente de los empresarios. Pero no solamente eso, sino que además tengo claro cómo subir a un escenario, cómo transformar la vida de las personas y realmente cómo venderle a esa gente para que puedan transformarse y llegar a donde quieren hacerlo. Todas las estrategias me la dio Miguel Ángel. Realmente fue sorprendente. Supo llegarme. Me tuvo... Disculpen, pero fue muy simpático porque supo llegarme. Al principio me dejó que yo fuera, de alguna manera, me fuera soltando y después supo atraparme y captó realmente mi atención. Supo enseñarme. Él va a saber hacer contigo todo aquello que vos estés dispuesto a aprender. Si tú te dejas guiar, Miguel Ángel te va a llevar realmente a donde querés estar. Este es un testimonio de honor. Es un testimonio realmente hecho a conciencia. No suelo hacer testimonios a nadie, pero el de Miguel realmente se lo merece. Miguel y su equipo, Lola, una máquina, nunca dejan de estar en contacto contigo. A la hora que le escribas, ellos están ahí para responderte. Son realmente un grupo humano impresionante. No te cuento lo que es el grupo como profesionales. Transformó mi vida, la mía, me la transformó. Entonces, si te estás pensando en contratar los servicios de Miguel, las mentorías, la capacitación, yo, Antonio Sastre, te aseguro, no te vas a arrepentir. Tomá la decisión. ¿Sabes por qué? Porque a veces tenemos prejuicios establecidos y no nos damos el derecho y no nos damos la opción más adecuada y de tanto pensar nos equivocamos. Si estás pensando en capacitarte, realmente, no dudes en contratar a Miguel. Un verdadero crack. Transformó mi vida. Y lo digo con mucha alegría y si alguno tiene duda, me contacta y yo les explico qué hizo conmigo. Una maravilla. Realmente estoy feliz de poder aportarte esto, que me escuches y que realmente tomes la decisión adecuada. Miguel Ángel Romero. Lola. Un espectáculo los dos formando y capacitando a personas que realmente van a por sus sueños. Yo voy a por el mío. Me espero que tú vayas a por el tuyo también. Así que, nada. Gracias por escucharme. Gracias Miguel Ángel. Gracias Lola.